¡Suscríbete al canal! Los lunes sí, por supuesto. Como en todas las peluquerías, perfecto. Tenía que más laburo los sábados por los cumpleaños, porque las chicas se van a ir, ¿no? Muy bien, muy bien. Y yo me voy en la bicicleta. ¿Tenemos más? Pasá por ahí, Graciela. Ah, se va a caer a la sierra. ¿Cómo estoy manejando las cámaras, Tinelli? Todo pasa por acá, pasa por acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, y ahora tengo unos amiguitos. Estos son las primerísimas figuras del tango argentino. Los que vienen ahora, ¿no, Tinelli? Bueno, ahora tengo unos amiguitos, pero los tengo acá en los nombres porque son tantos los que vinieron hoy. Son dos chiquitos que vienen a cantar, que se llaman Manolito y Gladys. Pasen. ¡Marcelo! ¡Me estás currando, Marcelo! Pará, 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 acá me estás sanateando. Estos pibes son los nuestros. Estos son Fiamma y Ezequiel. No, estos son dos nenes del barrio mío. Manolito y Gladys. Le voy a decir una cosa, los chicos no mienten, así que yo le voy a preguntar a ellos. Pregúntale, ¿quién es Manolito? ¿Cómo te llamás vos? Manolito. ¿Y vos cómo te llamás? Gladys. ¡Fiamma! ¿Vos no sos Ezequiel? Soy igualito, pero no soy. ¿Vos no sos Fiamma? No, soy igualito, pero no soy. ¿Vos no viniste a cantar nunca acá al programa? No. ¿Vos, mi amor, tampoco? Este es Tinelli del que yo le hablé. ¿Nunca me habías visto a mí vos? No, mirá acá. ¡Ah! ¿Dónde sos? Miráme fijo, a ver si nos vimos alguna vez. ¡Ah! Yo soy de acá, de Buenos Aires. Ah, hay otro en pergamino. ¡Ay, yo soy de pergamino! ¡Muy bien! Ella es preciosa, no tiene mal carácter, ella es buenísima. Había dos chicos, había dos chicos en el programa que eran novios, no son ustedes. Nunca cantaron juntos, estuvieron acá en el programa, nada. Había una chica que era igual a vos, que quería trabajar en Buenos Vecinos, no sos vos. Bueno, van a cantar estos chicos nuevos. Sí, primero voy a cantar con él, que el sueño de él es cantar conmigo. Porque es del barrio, Tinelli. Vamos a cantar un tema y después Fiamma, digo, la otra que viene, que después que está, que viene. Y ese fue, es la que va a cantar con él. Exactamente, perfecto. ¡Gracias!